Hola amigos, acá estamos con el amigo Walter, ¿eh? Muy bien. Estamos haciendo el aguante. Lindo día, lindo día hoy. Lindo día, linda tarde. Así es. Estamos en Capilla del Señor, Walter. Sí, hace un ratito llegamos, comimos algo y bueno, recorriendo acá por las estaciones. Exactamente. Bueno, estamos en la ex línea Urquiza, el viejo gran capitán. Y vamos a recorrer ahora toda la estación, la estación Capilla, ¿eh? Capilla. Así es. Ahora nos vemos. Muy bien, nos vemos en un ratito. Bueno, mis amigos, haciendo varios kilómetros por ruta 8, llegamos al partido de exaltación de la Cruz, en la localidad de Capilla del Señor. Para encontrarnos con esta joyita, la estación de tren Capilla, perteneciente al ferrocarril Urquiza, ex gran capitán, que solía pasar por este lugar cuando salía de la capital federal, en Federico de la Croce. Y acá estamos viendo lo que quedó. Recorrimos con mi amigo las vías, cada rincón de la estación. Mucho sonido de naturaleza. Acá recorriendo un poco el andén, miren lo que es la estación. Una estación que se encuentra a 74 kilómetros de la capital federal, que se inauguró allá por 1883. Después estas estación quedaron a la buena de Dios. Muchas se transformaron en centros culturales, en bibliotecas. Acá encontramos una estación desolada. Porque su clausura fue en noviembre del 2011. También se prestaba servicio de cargas. Fíjense lo que quedó de los baños. Y acá estamos en la parte de atrás de la estación, donde hay muchísimos árboles, muchos pájaros. Primera vez que llegamos a Exaltación de la Cruz. Ahí está el viejo tanque de agua. Hasta mayo del 2012. Había un servicio internacional, desde Pilar. A Paso de los Toros, en Uruguay. Pero con otra empresa. Que ingresaba a dicho país, por el puente ferrovial de la represa de Salto Grande. Y hasta Posadas, prestado por la misma empresa. Y por las vías que ahora vamos a volver a ver, solamente circulan zorras de un club de amigos del Urquiza. Aquí vemos uno de los nomencladores, que bastante bien se encuentran. La estación, dentro de todo, se encuentra en buen estado. Aparentemente, a veces se juntan los escaos, o alguna dependencia cultural del municipio. para que esto, bueno, de alguna manera, siga con vida. Quiero destacar también que la gente es muy amable. Y tiene ese olorcito de pueblo, con sus calles muy tranquilas. Acá eran aproximadamente las 3 de la tarde. No circulaba un alma por las calles. Acá podemos apreciar el único galpón que quedó. que ahora es de hogar para muchas palomas. Y acá un paneo más completo de lo que es la estación, ¿no? La verdad que llegar a estos lugares, tan lejanos, nos llena de satisfacción. Y acá, bueno, comienza el álbum de fotos. Porque vale la pena, vale la pena fotografiar este lugar. Muy, pero muy lindo. Y bueno, vamos a seguir recorriendo lugares para que ustedes conozcan. Vamos aprendiendo entre todos. Y les vuelvo a reiterar, un placer. Este lugar es un placer. Seguramente en otro momento vamos a volver. Y seguro que vamos a seguir recorriendo las vías del gran capitán. Bueno, como siempre les digo, si te gusta, dale like a esta cuenta de TikTok. O a nuestro canal de YouTube, El Profe del Tren. Y nos volvemos a encontrar pronto en otras estaciones. Un abrazo grande, gente. Cuídense mucho. Chau chau. 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 Chau.